Nos encontramos en Grupo Eco, donde el gobierno de Junín firma y acciona una vez más con el privado. Mariano Gentiluzzi, subsecretario de producción del municipio. Bueno, la importancia de seguir apostando y en esta oportunidad en lo que serían capacitaciones para que futuros profesionales trabajen en el sistema de Steamframe. Así es, articulando con el privado, sobre todo la formación para el empleo. Estamos siempre relevando las necesidades del privado. En este caso era la mano de obra necesaria para llevar adelante este sistema de construcción innovador. Y en esa reunión con Marcelo, y obviamente por pedido de Pablo, que siempre nos pide que estemos escuchando la demanda del sector privado, dimos a anunciar este taller que vamos a hacer, que van a ser durante tres meses, y el cual tiene dos particularidades. Una es que articulamos las partes prácticas y que seguramente parte de esas prácticas se vayan a llevar en algún edificio, como puede ser un comedor, como puede ser una institución. Y la segunda es que los participantes con un 90% de asistencia van a acceder a un microcrédito de 200.000 pesos para la compra del kit inicial, para que no solamente reciban la capacitación, la formación, sino que al otro día puedan trabajar. Marcelo Tapia, propietario de la empresa. Bueno, una valoración con respecto al accionar que se acaba de firmar, y con esta propuesta en seguir adelante para formar trabajadores. Sí, primero agradecemos mucho al Intendente, a Mariano, que estuvo trabajando con nosotros desde el primer día. Acercarle una propuesta de una necesidad nuestra que es real, ¿no? Hoy el oficio está complicado en distintas áreas, pero en la construcción más que nada. Nos permite capacitar gente en algo que hace mucho se viene trabajando, pero necesita un perfeccionamiento permanente. Lograr la confianza de los profesionales, de los arquitectos, lograr la confianza del cliente final. Y a través de esta capacitación, creemos que vamos a poder lograr eso. El acercamiento de las distintas partes con un acompañamiento nuestro, que ya tenemos 14 años de experiencia, dándole todo lo que tenga que ver con servicio. Y en la capacitación, formar constructores de la nueva generación, como le llamamos nosotros. Van a tener preparación no solamente teórica y práctica de lo que es el Steel Frame, sino que van a tener el acompañamiento de cómo hacer un presupuesto, de lo que es seguridad de obra, de cómo administrarse en una micropyme. Y como decía Mariano recién, hacer prácticas no rentadas en algunas ONG o escuelas o comedores, lo que necesiten, y prácticas rentadas por ahí en empresas. De esta forma, logramos avanzar un pasito más en lo que es la profesionalización del sistema. Señor Intendente, bueno, una valoración sobre el gobierno de Junín, que una vez más apuesta al privado, a accionar con ellos, y también apuesta a justamente capacitar a futuros trabajadores para que tengan la oportunidad de una oferta laboral. Tiene que ver con un proceso y un plan que estamos llevando adelante, productivo, y sobre todas las cosas la formación, que surge de la escucha. Esto es escucha de, cuando vemos al sector comercial, empresarial, sobre la necesidad de poder contar con empleados capacitados, o el tema de los oficios, como bien decía Marcelo. Cuando nos juntamos con los sindicatos, y también surge la misma dificultad de poder contar con personal capacitado en distintos rubros. Y a partir de allí hemos llevado adelante una serie de acciones que tienen que ver con, de hecho convenios con ESMATA, por ejemplo, para la parte de los motores, con el sindicato de panaderos, también para empezar a capacitar también a personas en ese oficio. Con la UOCRA, también para lo que tiene que ver con el oficio, la construcción más tradicional. Y en este caso ahora con Marcelo, que es propietario del Grupo ECO, que también nos permite, por medio de su conocimiento, aplicarlo a muchas personas. Ya hay más de 150 inscriptos, me dicen, para poder capacitarse en este sector, en esta parte de la construcción. Y además también creo que esta parte activa al gobierno, que garantizamos a quien cumple ciertos requisitos, de poder ya entregarle un microcrédito, esta política que estamos llevando adelante desde hace un tiempo, que permite que muchos más emprendedores puedan contar con una herramienta, y en este caso estamos ofreciendo la herramienta, un kit que les permite salir a la salida laboral inmediata, y la capacitación. Con lo cual, a partir del desarrollo de los talleres, de la capacitación de los cursos, esa persona que allí cumpla con esos requisitos, va a poder contar con la capacitación, con las herramientas, y por supuesto con ya oportunidades de trabajo concretas. Entonces acá hablamos de trabajo, hablamos de desarrollo productivo, hablamos de la construcción, el movimiento que la construcción, ya todos sabemos las ventajas que tiene, son círculos virtuosos que se permiten realizar, porque hay buena predisposición también del privado, y estos acuerdos entre el municipio, las empresas, los sindicatos, digo, esta es la forma, y esto es lo que creemos que nuestro país necesita, necesitamos seguir apostando al desarrollo productivo, acompañarlos del Estado con incentivos fiscales, o en este caso con microcréditos a disposición y capacitaciones. En definitiva, esto surge de la escucha, tiene que ver con nuestro interés de seguir generando mayores oportunidades a muchas personas que a partir de estos cursos van a poder contar con una capacitación y un oficio que sin duda le va a dar una salida laboral muy importante. Así que la verdad que celebramos estos acuerdos, celebramos estos avances, y sin duda celebramos la generación de oportunidades que se van a dar.